Bendiciones y dice el mensaje de hoy, ¿por qué debemos amar al extranjero? Nos dice Dios. Y leemos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Tú también debes amar al inmigrante porque fuiste inmigrante en la tierra de Egipto. Palabra de Dios. Este versículo nos recuerda una verdad profunda y universal. La empatía nace de la experiencia compartida. El pueblo de Israel había, habiendo vivido como extranjeros y oprimidos en Egipto, recibe un mandamiento claro de Dios, amar al extranjero. Esta instrucción no es solamente un mandato legal, sino un llamado a la compasión y a la humildad. Amar al extranjero significa abrir nuestros corazones y nuestras comodidades a aquellos que son diferentes a nosotros. Implica reconocer que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido o seremos forasteros en algún sentido, ya sea por razones geográficas, culturales o emocionales. La experiencia de ser extranjero nos conecta a todos en una red de comprensión y solidaridad. Este mandamiento es especialmente revelante en un mundo cada vez más globalizado y multicultural. Las migraciones, tanto voluntarias como forzadas, nos presentan oportunidades diarias para practicar este amor y hospitalidad al amar al extranjero. No solo obedecemos un mandato divino, sino que también enriquecemos nuestras propias vidas al aprender de otras culturas y perspectivas. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y vamos a decirle a Dios, danos de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que llenes nuestros corazones con tu amor y compasión. Ayúdanos a ver a los extranjeros como tú los ves, con ojos de misericordia y bondad. Quita de nosotros cualquier prejuicio o temor que nos impide extender nuestra mano a aquellos que son diferentes a nosotros. Señor, recordamos que nosotros mismos hemos sido extranjeros, tanto en esta tierra como espiritualmente. Tú nos acogiste y nos hiciste parte de tu familia. Que este recordatorio nos impulse a ser generosos y hospitalarios, reflejando tu amor a todos los que encontramos en nuestro camino. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, para ser instrumentos de paz y reconciliación. Enseñanos y amar sin condiciones a servir, sin esperar nada a cambio de nuestras acciones y palabras sean un testimonio vivo de tu amor transformador. Con ustedes el capellán Roque Rodríguez de la Iglesia de los 400 Valiente David, en el devocional, mi primera oración. Amén, amén y amén.